hola muy buenas bienvenidos a una nueva clase de yoga y pilates vale nos vamos colocando la esterilla y empezamos bien vamos a ver hoy un poquito de balón pequeño vale un balón pues eso ya veis un tamaño de balón de fútbol por ejemplo vale bien intentamos que sea un poquito blando vale para que nos deje trabajar bien a la hora de hacer la clase entonces vamos a colocar el balón alto de la pelvis vamos a inspirar por nariz y vamos a soltar por boca vamos a hacer de cuenta que el balón son los pulmones vale qué quiere decir esto que vamos a inspirar coger aire y al expirar vamos a apretar vale al soltar el aire los pulmones pierden aire y el balón también por apretarlo y al inspirar recupera el aire igual que nuestros pulmones expiro aprieto mantengo el ombligo hacia la espalda vamos a centrarnos un poquito en la respiración de pilates vale que es marco siempre y inspiro abro costillas ombligos de la espalda expiro aprieto balón mantengo el ombligo hacia la espalda inspiro aflojo espiro aprieto inspiro es in es apretamos de menos a más vale tanto ahora como en todos los ejercicios que hagamos con balón siempre que apretamos siempre que apretamos apretamos de menos a más y soltamos de más a menos vale despacito que no sea nada de golpe expiro aprieto miramos a la derecha y inspiro aflojo miro al frente expiro aprieto miro izquierda y en en es en 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 y es en Inspiro, subo brazos Alargamos bien espalda Si vemos que arqueamos mucho la espalda Que se nos va hacia atrás la espalda Dejamos los brazos más adelante Nunca llevamos los brazos a la altura de la espalda Si la espalda se nos va a arquear Y se nos va hacia atrás Así que siempre quedamos un poquito más adelante En ese caso Bajo, expiro Inspiro, subo Abro costillas, ombligos de la espalda Expiro, bajo brazos Podemos acompañar con la cabeza Para seguir un poquito con la movilidad Del cuello Dejamos caer el mentón al bajar el balón Y al expirar Subimos levemente Tampoco quiero que la cabeza continúe con el balón Sino la mirada Sin echar demasiado la nuca hacia la espalda Expiro, bajo Inspiro, subo Inspiro, subo Inspiro, subo In In S In In S In S In, es, in, es, inspiro, miro al frente, y suelo. Bien, nos vamos a colocar, misma posición de inicio, ¿vale? Pies ancho de caderas, ¿vale? Incluso un poquito más, ¿vale? Más o menos. Vamos a hacer un poquito, trabajar sentadilla, ¿vale? Con el balón inspiro, y al expirar bajamos los dedos hacia atrás. Eso es, y sin bajar demasiado la espalda, ¿vale? Por eso subimos el balón hasta la altura del pecho, ¿vale? Para que la espalda, para que no pase esto. Vamos a intentar mantener la espalda alguidita, ¿vale? Que no se redondee, mantenerla estiradita, y a partir de ahí bajar, lo que podamos. Bien, espalda estiradita, subo brazos, soltando el aire, mantengo, soltando el aire, inspiro, subo. Es, in, es, in, es. Es, in, es, in, es. 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 In, es. Es, 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 in, es. entre las rodillas, las manos a altura de hombros, ¿vale? Cada muñeca debajo de su hombro, bien, la cadera, las rodillas a la altura de la cadera, ¿vale? Y de esta manera colocamos la espalda más o menos recta, estiradita, ¿vale? Brazos activos, balón entre las rodillas, inspiramos, y al expirar aprieto balón y despego brazo izquierdo, inspiro, apoyo, aflojo balón, dejo de apretar, de menos, o sea, de más a menos, expiro, aprieto de menos a más, despego el otro brazo, apoyo, in, es, in, es, si despego el brazo derecho apretamos con rodilla izquierda, apoyo, in, expiro, despego el brazo izquierdo, aprieto con rodilla derecha, in, es, in, es, in, es, mantenemos el pecho mirando al suelo, ¿vale? El brazo no sube demasiado, el brazo siempre queda por debajo de la cabeza, in, es, la cadera lo mismo, ¿vale? Que la pelvis mire hacia hacia el suelo, in, apoyo mano, es, la otra, in, es, in, es, in, es, in, es, in, y eso, inspiro apoyo, expiro glúteos de los talones, estiro brazos, frente hacia el suelo, 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 hacia Bien, subimos la cuadrupedia, misma posición de inicio, ¿vale? Dejamos el balón entre las rodillas, alineamos bien las muñecas con los hombros, ¿vale? Lo que os comentaba antes, para mantener la espalda estiradita, recta, ¿vale? Vamos a inspirar, al expirar apoyamos deditos de los pies y despego levemente, ¿vale? Fijaros que casi no despego, solo quedamos a ras de suelo, no superamos los talones, ¿bien? Para que la espalda más que nada se mantenga en línea, si no vamos a empezar a redondearla, ¿vale? Queremos que la espalda se mantenga en su sitio, ¿bien? Lo único que hacemos es despegar las rodillas, mantener arriba y apretar balón, ¿vale? Al mismo tiempo que mantengo arriba. Al inspirar apoyo, estiro empeines contra el suelo y vuelvo a repetir, expiro, despego. Bien, posición de inicio entonces, inspiramos, expiro, despego, aprieto balón, mantengo el ombligo hacia la espalda, inspiro, inspiro, apoyo, es, in, es, in, es, in, es, es, in, es, in, es, in, es, in, es, in, es, in, es, ¿verdad? In, es, in, es, in, es, in, es, in. Inspira, apoyo, estira en peques contra el suelo, glúteos de los talones, estiramos brazos, hombros hacia los lados, escápulas abiertas. Inspira, apoyo, estira en peques contra el suelo. Inspira, apoyo, estira en peques contra el suelo, glúteos de los talones, estira en peques contra el suelo, glúteos de los talones, estira en peques contra el suelo. Espalda, glúteos hacia los talones, glúteos hacia el techo, talones hacia el suelo, estiramos piernas. Andemos un poquito aquí estirando. Caminamos hacia las manos, en torno al pecho, frente hacia las rodillas. Apagamos manos detrás, suelto el aire y me siento despacito. Bien, balón entre las rodillas, agarramos rodillas. Con ambas manos, alargo espalda, ¿vale? Sentimos que crecemos un poquito, mirada al frente, inspiramos profundo, balón entre las rodillas. Al expirar, aprieto, balón, mentón al pecho, pelo y salón libre. Inspiro, subo a largo, expiro, mentón, pelvis hacia el ombligo, aprieto, balón de menos a más. Inspiro, expiro. Inspiro, in, es, in, es, in, es, in, es, in, es. Inspiro, subo a largo, espalda, abrazo pierna. Ya podamos frente sobre el balón. Inspiro, bien, apoyamos las rodillas. Bien, alargamos espalda, agarramos rodillas, ¿vale? Alargamos bien. y apoyamos mano, codo, soltando el aire, hombro y por último espalda, alineamos bien, la espalda, el cuello con la columna, seguimos con el balón entre las rodillas, sacando los pies en el suelo, brazos a los lados del cuerpo, inspiramos profundo, vamos a trabajar pelvis cool, ¿vale? Apretamos balón tanto al subir, tanto subiendo como bajando, ¿vale? Y arriba cuando expiramos también, bien, brazos a los lados del cuerpo, vamos a inspirar, al expirar pelvis al ombligo, subo vértebra a vértebra, ¿vale? Apretando, ya lo dije, tanto al subir como al bajar, llego arriba, inspiro, aflojo, dejo de apretar y al expirar vuelvo a apretar bajando con la pelvis al ombligo, ¿vale? La base del ejercicio, no os olvidéis, hasta llegar al final, que inspiramos pelvis neutra, ¿vale? Y dejamos de apretar, al expirar vuelvo a apretar pelvis al ombligo, y luego arriba, volvamos a apretar, su, vuelvo a apretar, llego arriba, inspiro, espiro, aprieto. I S In S In S In S In S In S Inspira perviso neutro, abrazo pernos Vais quito el balón, si es más cómodo Y apoyamos planta de expresión al suelo Estiramos, vamos a llevar el hombro izquierdo por delante del pecho Mantenemos la presión hacia el pecho, el otro, estiramos ambas piernas, le damos rodilla izquierda al pecho, presionamos, agarramos con mano izquierda y abrimos, llevo el centro, estiramos pierna izquierda, rodilla derecha, presionamos el pecho, agarramos con mano derecha, abrimos. Mantenemos la presión hacia el pecho. Tiramos pierna derecha, piernas estiradas, entrelazamos desde las manos, tiramos brazos hacia el otro lado, mantenemos. Y aflojamos. Bien, podemos quedar aquí un poco relajando, ¿vale? Incluso con glúteos a los talones, brazos estirados. Bien. Y acabamos por hoy. Bien, como visteis, vimos hoy un poquito más tronco superior, ¿vale? Un poquito más trabajo de aguantar en brazos, ¿vale? En los ejercicios de cuadrupedia. Y también vimos un poquito pues todo el trabajo apretando balón, ¿vale? Toda la zona del aductor, las ingles, ¿vale? Y los isquios. Y, bueno, está muy bien trabajar con balón también para activar mucho la zona del ombligo, ¿vale? Que nos cuesta más, pues para trabajarla mucho mejor, ¿vale? Bien. Entonces, quedamos aquí por hoy. El próximo día seguiremos con balón, ¿vale? La próxima clase seguiremos con balón y veremos un poquito los ejercicios que no nos da tiempo a ver en esta clase. Bien. Así que nada. Nos vemos en la próxima clase y un placer. Hasta la próxima.